Ah, que cuando te me subo arriba Hasta que no la vea no me apeo A él le gusta como me meneo Preventa y el perro lo noqueo Oh, y cuando te me subo arriba Hasta que no la vea no me apeo A él le gusta como me meneo Preventa y el perro lo noqueo